Un saldo de tres jóvenes muertos fue el resultado que dejó una balacera ocurrida a lo interno de un bar en el municipio de Nacaome, departamento de Valle. Informes policiales indican que dos de las víctimas fallecieron al instante y una más murió mientras recibía atención médica en un hospital.